Listo, estamos nuevamente en estudio, esta vez ya con Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Gracias por tenerme acá en el Zoom. No, al contrario, muchas gracias por acompañarnos. NovoPayment, amigos, para que lo conozcan mejor, es un proveedor tecnológico que ayuda al mundo de la banca digital y fintech a completar su plataforma tecnológica para operar en el ecosistema fintech. Y opera en realidad en Latinoamérica desde hace más de ocho años. Ahora vamos a hablar de, justamente, retos y desafíos de la banca digital y ecosistema de pagos. Para ponernos en contexto y entender el nicho en el que opera NovoPayment, ¿qué diferencia hay entre banca digital y ecosistema fintech? La banca digital, finalmente, es más en las instituciones financieras tratar de, de alguna forma, bajo otros procesos más online o no tan presenciales, ¿no es cierto?, es acercar la banca a los dispositivos móviles y a las nuevas tecnologías, ¿no? El mundo más fintech, de alguna forma, es, creo que, es más allá de solamente la banca, ¿no es cierto? Siempre hay temas de medios de pago y transacciones, que no solamente es la banca el intermediario, pero si no es el comercio o la empresa con interacción con sus clientes, donde hay una transacción comercial, ¿no? Entonces, ahí es donde hay oportunidades, de alguna manera, de también revolucionar la forma, desde cómo pagan y cómo se dan esas transacciones y distribuciones de valor o de dinero, ¿no?, entre ellos. Buenísimo. Bueno, de hecho, la pandemia ha puesto, pues, muy en claro que la transformación digital es casi obligatoria. Hay una predicción de Google que para el 2025, los que no estén corriendo en e-commerce, simplemente van a desaparecer. Y esto es, pues, darwiniano, ¿no? O sea, el que no se adapta, desaparece, así de simple. Siendo la banca uno de los nichos más tradicionales y que les ha costado adaptarse al cambio, ¿de qué manera Novopayment puede ayudar a la banca a acelerar su proceso de transformación digital? Como cualquier tema de procesos o de cambio, y sobre todo con temas tecnológicos, uno generalmente tiene que tomar ciertas decisiones, ¿no es cierto?, y dependiendo, obviamente, del tamaño de la institución, de cómo quieres hacer ese camino de tu transformación digital, ¿no? Entonces, tú podrías armar, de alguna forma, todo tu equipo de desarrollo para hacer el 100% de los desarrollos y las integraciones tú mismo. Y en algunos casos, lo que también tienes que evaluar es si en verdad tú te puedes concentrar en construir algunas cosas que son muy para tu identidad y hay otras que te saltas, de alguna forma, a una plataforma ya establecida, ¿no? Entonces, el ejemplo que siempre, de alguna forma, ponemos es parecido a un ERP, ¿no? En la parte más contable. Tú puedes tener tu propio ERP, pero en algunos casos dices, oye, está bien, yo puedo contratar a un ERP ya conocido que trabaja, de alguna forma, para la industria y lo he terminado de adaptar en la parte final de cómo quiero que sean mis procesos y lo cambias a tu gusto, ¿no? Pero la plataforma tecnológica, ese mantenimiento y esas novedades que se van integrando, de alguna forma, se lo dejo a este proveedor, que es el que tiene la escala y, de alguna forma, la potencia para hacer esos cambios de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, creo que esa es un poco la ayuda a las instituciones financieras, ¿no? Hay cosas que seguro ellos van a querer estar más metidos en la parte final de experiencia del usuario, pero hacia atrás y cómo conectar con el legacy, esa es la parte difícil de cómo te despegas con un legacy y a la vez le pones algo dinámico, ¿no? Totalmente. Recientemente se ha aprobado la regulación de interoperabilidad de las billeteras digitales. Teniendo en cuenta tu experiencia internacional, ¿qué otros aspectos hacen falta para regular y acelerar la digitalización del país? El mundo bancario, acuérdate, es un mundo bien regulado, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, siempre tenemos una mezcla del regulador, ¿no es cierto? Y algunos participantes o instituciones que resguardan el bienestar del ecosistema, que efectivamente les cuesta a veces ponerse al día o meterse en estos conceptos un poco más digitales. Entonces, creo que ahí tenemos un primer reto, ¿no es cierto? Cómo de alguna forma los diferentes jugadores le exponemos y le podemos explicar de alguna forma a los reguladores sobre estas nuevas tendencias y acercarle a ellos lo que está pasando en otras realidades, ¿no? Y yo creo que ser un poco más abiertos con regulaciones, ¿no es cierto? Para que no todo tenga que nacer de a partir de los players que ya existen, sino cómo logramos invitar realmente a que puedan entrar otro tipo de jugadores al mercado, ¿no? Yo creo que ser mucho más abierto con creaciones o de alguna forma con requerimientos para que se puedan crear bancos 100% digitales, ¿no? Aquí en el Perú hemos tenido un par de intentos y la verdad que sí hay cosas regulatorias y de permisos que te lo hacen bastante engorroso, ¿no? Entonces, creo que ahí hay bastante que limpiar para que eso también sea más dinámico. Así como hay para hacer pagos con un clic, ¿no es cierto? De alguna manera que esas solicitudes y demás deberían ser mucho más dinámico de no tomarte dos años, por lo menos, ¿no? Es lo que toma actualmente, ¿no? Totalmente. Bueno, una barrera de entrada muy adecuada de repente para ciertos intereses. O sea, entiendo el cuidado que tiene que tener el regulador, pero yo creo que hay algunas cosas que estamos todavía pensando con una realidad ya de hace 20 años, ¿no? Entonces, creo que por ese lado hay que modernizarse, ¿no? Totalmente. Y justo ayer explicaban algo también al respecto, ¿no? O sea, hasta qué punto, y esto para todos los empresarios, ¿no? A veces tomamos nuestros años de experiencia como una fortaleza, pero cuando hablamos ya de 100 años, 150 años, más que de solidez suena antiguo, ¿no? Entonces, tenemos ahora pues las startups, las unicornios, por ejemplo, que sin ir muy lejos, Nubank tiene más de 70 millones de usuarios que han crecido pues en menos de 5 años, no necesitaron 150 años para crecer de esa manera. Entonces, creo que, como tú bien dices, los tiempos han cambiado totalmente y necesitamos agilizar, porque de aquí a dos años, sabe Dios cuál será el nuevo contexto, y para variar, Perú va a estar 10 años atrasado de toda la región. Perfecto. ¿Cómo visualiza NovoPayment en este contexto el futuro de la banca y qué debería hacer la banca para no quedarse en el camino? Yo creo que a medida que la tecnología te lo permite, es mucho más fácil para empresas no financieras ofrecer servicios financieros, ¿no? Entonces, creo que ahí está parte del kit del asunto. Si tú eres una empresa, y pongamos un ejemplo más concreto, tipo un retailer, ¿no es cierto? Tú sabes que tienes de alguna forma una especie de alcance y de llegada con millones a veces de consumidores, ¿no? Entonces, ahí tú les puedes empezar a exponer muchos de los servicios financieros que no solamente es la parte de la transición del pago, sino para que nuevamente ellos puedan, si desean, pedir un crédito, pedir un seguro, comprar o hacer un depósito de dinero. Entonces, yo creo que hay diferentes industrias donde se le puede ir acercando, de alguna forma, servicios financieros a aquellos participantes de ese ecosistema, ¿no? Entonces, a medida que se facilita, yo creo que esa es una forma también interesante de no solamente hacerlo más dinámico, sino hacer un tema de inclusión financiera, ¿no? Y hablando de inclusión financiera, bueno, tenemos a IAPI con sus 10 millones de IAPIeros, creo que es un excelente ejemplo de inclusión financiera y que está allanando el camino para todos los demás, ¿no? ¿De qué otra forma se puede llevar el mundo financiero a otras industrias más tradicionales? O sea, hay muchas industrias que ya lo están haciendo y la verdad que en muchos casos no somos todavía tan conscientes. Hay ejemplos bien claros, nuevamente, de retailers, ¿no es cierto? Inclusive hay un panelista anterior que es parte de un retailer, como también lo son de su competencia, que ya tienen un esquema de billeteras, ¿no? Después, aunque no lo creas, hay otras industrias, ¿no es cierto? Donde se está llevando el tema de donde hay muchos pagos chicos, ¿no es cierto? Tenemos el caso, aunque no lo creas, del mundo de las loterías y de los casinos, ¿no? Es decir, un mundo que de alguna manera, dado que la gente igual quería seguir apostando, ¿no es cierto? Y quería seguir jugando el tema de la pandemia, yo creo que sea mucho más digital. Entonces, ahí hay un montón de movimiento de dinero y de transacciones, donde eso te abre nuevamente la oportunidad que la gente tiene ahí, no solamente la transacción puntual de la compra y la venta, sino guarda sus premios ahí, ¿no? Entonces, nuevamente, eso te da una oportunidad de decir qué más se le puede ofrecer a esta persona que en el momento de esa interacción, de repente hay algo que le puedes dar que le agregue valor, ¿no? No solamente para los juegos, sino para otras cosas, ¿no? Igual otros casos de uso, de alguna forma, en todo lo que son redes de distribución de ventas, ¿no? Donde igual hay una cadena de intermediarios donde, de repente, a partir de una gran empresa, hay un montón de diferentes momentos de pequeños mayoristas y después minoristas, ¿no? Donde de alguna forma hay bastante ida y vuelta de transacciones. Entonces, donde nuevamente, con algo más tecnológico y una buena plataforma, generalmente todos los negocios siempre necesitan algo de crédito, todos los negocios tienen que pensar en algo de dónde guardan sus ahorros o lo que han recolectado y todos tienen que pensar en algo de seguridad en el mundo también de seguros, ¿no? Entonces, nuevamente, ahí se abre oportunidades de alguna forma muy grandes, ¿no? Entonces, yo creo que esa es parte del reto, ¿no? Yo creo que encontrar esos casos, o sea, esos ecosistemas que tienen, creo que, esa bondad de sumar bastante, ¿no? Y uno último también que creo que es muy interesante, es todo este tema de las super apps, ¿no es cierto? Estas de delivery y estas también de servicio de movilidad, ¿no? Todas ellas, en parte, lo que han logrado es formalizar también a un grupo de personas que antes de repente decían, escucha, ¿cómo voy a formalizar a un taxista, no es cierto? Y lograr que ponga su plata en un banco. Finalmente, ahora que casi nadie paga con efectivo y tienes que, a través de una aplicación, lo estás forzando de alguna forma positivamente a que se bancarice, ¿no? Igual con los repartidores, ¿no? Entonces, de vuelta, creo que siempre uno va encontrando, gracias a la tecnología y a los emprendedores, sitios donde los servicios financieros agregan bastante valor, ¿no? Y complementan. Buenísimo. ¿Consejos finales de nuevo payment para las empresas que aún se animan a dar el salto hacia la transformación digital? O sea, hay dos, ¿ya? Uno es que no necesitas tener, creo que, la super escala de un grandote para, yo creo que, tener ciertas posibilidades de acceder a plataformas de back as a service, ¿no es cierto? Y de poder ofrecer estas opciones dentro de tu ecosistema de negocio en el que estás metido, ¿no? Entonces, la ventaja nuevamente de tener proveedores que te pueden ayudar con el tema tecnológico y donde tú puedes conectar a diferentes miembros de una manera, creo que ahora más económica, creo que sí permite hacer esa evaluación, ¿no? Y lo otro, yo creo que nuevamente es esta gran decisión un poco más estratégica en este mundo de que uno quiere empezar a desarrollar y hacer temas digitales o tecnológicos, qué cosas realmente quieres construir tú con tu gran equipo o tu pequeño equipo de desarrollo y qué cosa realmente sí conviene que lo desarrolle otro, ¿no? Entonces, esa pensada de cómo te quieres estructurar es importante, ¿no? Uno, porque en algunos casos uno siempre está apurado con el time to market, uno quiere salir, creo que, de manera rápida, poder escalarlo y sobre todo después es poder rápidamente también actualizarse. Vamos a ver un mundo en que has puesto de repente cierta tecnología y de acá no me preguntes a cuántos años más, a cinco, diez años, de repente te va a decir otra cosa más novedosa, entonces que también te sea después fácil hacer un poco cómo haces esa transición, ¿no? Entonces, el querer construirlo todo tú, cuidado, el querer también todo depender de terceros, entonces siempre hay un blend al medio que uno tiene que ser bien consciente de evaluar y analizar y qué es lo que te conviene dependiendo del negocio o el estadio o la escala que tiene tu negocio, ¿no? Y acá ya hablamos más de un proveedor, más que de proveedores, hablamos de aliados, de partners en el modelo de negocio, pues, básicamente, ¿no? Sí, correcto. Esa es un poco la ventaja de tener partners, es que, como nosotros, es que nosotros tenemos la experiencia de haberlo hecho con diferentes jugadores parecido a uno y si bien todas las implementaciones no son exactamente iguales y esto no simplemente se copia y se pone tal cual, la verdad que uno, al haber contratado diferentes realidades, puede aconsejar cuál es el camino adecuado, hasta qué parte sí, hasta qué parte no, y cómo es, de alguna forma, armar este pequeño Frankenstein que uno tiene que construir de manera adecuada para que no se vuelva para todos después una locura, una tortura y más bien sea una herramienta diferencial de negocio y de posicionamiento en tu mercado que estás buscando. Buenísimo.